Música Cuando yo estaba estudiando publicidad, al final de la carrera, estaba viendo en qué ramo podía empezar a emprender, porque me gustaba mucho la idea del diseño, el arte. Entonces yo escucho un programa de radio que se llama Buena Vibra y ellos hablan mucho de transmitir las buenas vibras, las energías positivas y todo esto. Y esto me llevó a pensar en una marca. Los productos que tenemos ahorita son unos totes, son así como este, ¿verdad? De 35 x 35 centímetros, un diseño bastante básico, súper casual para el día a día, con diseños inspirados en los años 80, por ejemplo este es el personaje de Robocop. Bueno, desde el año 2014 que he estado aquí en el recorrido con mi marca, muchas personas me han apoyado, mi familia, mi novia, mis amigos, de verdad he sentido ese apoyo que tienen ellos hacia la marca. Eso también te motiva, eso te motiva mucho porque sabes que el ambiente está propenso a que puedas triunfar. Me gustaría poder formar una franquicia, ¿verdad? En la cual pueda expresar todo el tipo de arte, música o entretenimiento que va relacionado con la marca.